En este maravilloso día, nos encontramos la presencia de Dios, alabándolo y exaltándolo y dándole gracias a Dios por su presencia. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo y hoy hablamos del fruto de la benignidad. Cristo, nuestro Señor, murió por todos nosotros. Así lo declara Juan 3.16 cuando dice que por tanto amó Dios a este mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero Dios lo hizo porque él es bueno, Dios lo hizo por amor, Dios lo hizo porque él no quiere la destrucción de ningún ser humano, sino que todo venga al conocimiento de la salvación a través del Evangelio y sean salvos. Así que, mis amados, Cristo es bueno, maravilloso, grandioso y poderoso. Cuando tú y yo lo aceptamos en nuestros corazones, estas hermosas cualidades nos van transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Durante su ministerio, Jesús dijo en Mateo 7.16, Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí, Jesús ya se estaba refiriendo al fruto del Espíritu Santo que sería desarrollado en cada creyente en él después de su muerte. Usted es hijo de Dios, usted es escogido por Dios y usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, dice Romano 8.28, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Usted es llamado por Dios? Pues déjeme decirle por la razón de la cual yo estoy usando este verso. Porque dice la palabra aquí, que la benignidad viene de Dios, y Dios como es bueno, Él va a permitir que el fruto del Espíritu Santo se manifieste a través de esta tribulación que tú estás pasando, pero la convertirá para bien. Espera, Dios vas a convertir lo que te está pasando a ti para bien. Si tú esperas en Dios, porque Él es un Dios bueno, maravilloso, glorioso y poderoso. Primera de Pedro 2, los versos del 1 al 3 declara, Deseando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación, si es que haber gustado la benignidad del Señor. Señor, si es cierto, amado, amada, que tú has aceptado a Cristo, entonces tú eres un creyente en Jesucristo, y tú tienes el fruto de la benignidad en tu corazón y en mi corazón. Por lo tanto, entonces, dejemos la malicia, dejemos el engaño, dejemos la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. ¿Por qué? Ahora bien, quiero decirte que cuando tú te conviertes en Jesucristo, te toma tiempo. Porque como la semilla se siembra, hay que darle tiempo para que pueda nacer, crecer, madurar y dar fruto. Y si nosotros, como creyentes en Jesucristo, somos sus ramas, él es el albo principal, y nosotros apegados a ese albo, eventualmente daremos el fruto del Espíritu Santo. Colosense 3.12 declara, de nuevo, lo dije anteriormente en otra predicación. Vestido, pues, como escogido de Dios. Santo y amado, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Al que ponerse el traje. Este es un traje que está disponible para ti, para mí, para todos los escogidos de Dios. Ay, amado, extrañable misericordia, extrañable amor, extrañable benignidad, que quiere decir que usted camine con bondad, haciendo el bien. Bien, no seamos orgullosos, sino llenos de humildad, panso y paciente. Porque hay cristianos, amado, que cuando se convierten, se le mete un orgullo. Andan con una Biblia más grande que un burro debajo de un brazo. Y no se paran a hablarle a nadie, porque ahora creen que son las frutas finas. Se le ha olvidado de cuál lodo lo sacó el Señor. No, amado, si te convertiste a Cristo, tú estás supuesto a caminar con extrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia con aquello que todavía no lo han logrado. No creas que tú eres mejor que Jesucristo. A veces hay que hacerle un apolme contigo. A ver si dentro de tres meses puede ver a la persona que está haciendo el apolme. No, bájate, bájate, bájate del caballo. No, bájate, humillate, Jesús es Dios. Y más sin embargo, le lavó los pies a sus discípulos. Déjate de creer que tú eres más grande que Dios. Ahora te explicaré algo muy importante. Los sinónimos de la benignidad que son benevolencia. Benevolencia. Complacencia. Humanidad. Afable. Piadoso. Templado. Apacible. Ay, amados. La benignidad en ti y en mí. Enseña la gracia de Dios. La ternura de Dios. La compasión de Dios. Hacia los demás. Si tú no tienes compasión. Si tú no tienes amor. Si tú no tienes mansedumbre. Si tú no tienes paciencia. Entonces, ¿cuál Dios tú le estás sirviendo? Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Cada día más. Cada día más te lo pedimos, Señor. En tu nombre, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.